...tenisca, pues en su caso por ascender a la segunda división B. En el Virgen de las Nieves está Raúl Galera. Raúl, cuéntanos cómo han transcurrido las cosas. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues no ha podido ser, no ha podido ser aquí tampoco en el estadio Virgen de las Nieves, en la capital de La Palma, donde este equipo pues ha perdido, ha perdido justo en la tanda, en la tanda de penaltis. Ha sido un encuentro en el que el equipo Navarro, el equipo de Estella, Lizarra, estamos todos superiores, especialmente durante toda la primera parte, pero luego en la segunda parte el equipo, el tenisca, el equipo vocal, ha salido mucho más concentrado, ha podido hacer un poco mejor las cosas, incluso casi al final de esa segunda parte pues ha bajado una serie de jugadas que han podido acabar con gol, pero no ha podido ser. La prórroga ha pasado sin pena ni gloria, prácticamente con el mismo número de oportunidades para ambos equipos y al final la lotería de los penaltis ha sido la que lo ha decidido todo. Han sido cuatro penaltis los que ha tirado cada equipo y Dani López y Simón en este caso no han tenido suerte, el portero de Miguel, del equipo Navarro, detuvo las paradas y con eso es el equipo Navarro el que ascenderá y el tenisca ha vuelto a desaprovechar y en la quinta oportunidad de subir a segunda vez.